Meseta. Una meseta es un terreno llano situado a bastante altura. Autopista. Las autopistas son calzadas con varios carriles en cada dirección, por donde circulan coches, camiones y motos. Colina. Una colina es una elevación del terreno de poca altura. Río en la llanura. Los ríos en la llanura son anchos y suelen llevar bastante agua. Vega. Una vega es un terreno llano próximo a un río. En Las Vegas suele haber campos de cultivo. Puente. Un puente es una construcción que se coloca sobre un río para poder pasar de un lado a otro. Ciudad. Una ciudad es una localidad grande en la que viven muchas personas. Granja. Una granja es una construcción en la que se cría y se cuida el ganado. Meseta. Una meseta es un terreno llano situado a bastante altura. Autopista. Autopista. Las autopistas son calzadas con varios carriles en cada dirección, por donde circulan coches, camiones y motos. Colina. Una colina es una elevación del terreno de poca altura. Río en la llanura. Los ríos en la llanura son anchos y suelen llevar bastante agua. Vega. Una vega es un terreno llano próximo a un río. En Las Vegas suele haber campos de cultivo. Puente. Un puente es una construcción que se coloca sobre un río para poder pasar de un lado a otro. Ciudad. Una ciudad es una localidad grande en la que viven muchas personas. Granja. Una granja es una construcción en la que se cría y se cuida el ganado.